Hola a todos, el jig que vamos a aprender hoy se llama Litim Banshee, es un jig de nivel intermedio, tenemos que tener ya en cuenta un poquito algunas técnicas básicas de ornamentación y vamos a ello, vamos a tocarlo primero como va a acabar sonando, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Ahora vamos a desarrollar el tema, vamos a explicar cómo se toca, algunos no lo necesitaréis pero para explicar ciertos aspectos de la ornamentación si es bueno que miremos algunas cosas. Vamos a empezar, en principio empieza normal, solamente vamos a tener en cuenta las ornamentaciones, vamos a explicar las ornamentaciones que hay en este tema. son básicamente, hay un roll, un doble cut y un cut normal, un corte normal, ¿de acuerdo? empezamos, empezamos normal, aquí viene el primer doble cut, ¿vale? ¿de acuerdo? tocamos aquí, ¿de acuerdo? aquí tenemos un doble cut, ¿no? aquí tenemos un cut normal, y aquí un roll normal, ¿no? un roll normal, ¿no? Ponemos un doble cut, doble cut, cut, roll, doble cut, doble cut, roll, 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 roll de acuerdo aquí podemos hacer una doble cuerda como variación de acuerdo tocamos sol en el tercer dedo de la cuerda re y sol normal que es la nota limpia de la cuarta cuerda seguimos cat normal normal de acuerdo teoría se repite A y B, A y B dos veces y no hay ningún problema vamos a recordar vamos a tocarlo lento todo el tema para ver como queda podemos terminar con un de acuerdo la y el último lado lo tocamos con doble cuerda en el primer dedo de la tercera cuerda es decir otro MI o sea serían MI y LA de acuerdo para terminar el tema y ahora vamos con las variaciones del tema o sea el tema la música irlandesa particularmente siempre ha estado viva entonces lo interesante y lo bonito es siempre intentar hacer variaciones en el tema en el mismo momento que estamos tocando es como un poquito como improvisar lo que pasa que hay cositas que deberíamos tener ensayadas de casa como por ejemplo esto por ejemplo variaciones que puede tener este tema en la segunda parte podemos hacer dobles cuerdas completas en la segunda parte dejando la segunda cuerda que se toca limpia de acuerdo por ejemplo de acuerdo quedaría así bien bien por ejemplo podemos empezar el tema si estamos siguiendo otra canción por ejemplo terminamos un tema y empezamos este directamente en vez de empezar podemos empezar directamente con el MI que es la nota limpia de la primera cuerda podemos seguir y tenemos otra variación que es hacemos un slide aquí para empezar el tema o bien si estamos tocando eso por ejemplo ¿no? sencillo ¿no? serio fa natural perdón un sol y un fa sostenido podemos estar ensayando así un buen rato hasta que pillemos bien el tema del es importante que cuando hagamos el slide el segundo dedo quede la cuerda sol afinada que no quede desafinado o sea tenemos que controlar muy bien los slides porque controla la posición de los dedos ¿de acuerdo? y esas son algunas ornamentaciones que le podéis dar al tema para que que quede para que quede de otra manera ¿no? que lo que interesa es siempre darle a este estilo de música variantes nuevas que enriquezcan en cierta medida lo que estamos haciendo aquí ¿de acuerdo? nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video